Corazones, miren, sigue Esposito en su batalla para limpiar las sillas. Ya estamos limpiando las mesas, miren. Yo estoy en este minuto en la cocinación y Esposito ahí limpiando. Afanadito, miren, chiquitito. ¿Pero está contento? Contento, muy feliz de ya entender nuestro vuelo. Lo que habíamos programado hace tiempo. Así que estamos... Preparándonos, ¿cierto? Preparando, preparando. Estamos psicológicamente preparados, con la confianza técnica. Estamos listos para entrar a la cancha. A ver, una entrada. Bien, la patita. Bien, estamos listos, ven, ven. Se mueve ya, señorita. Así que preparando, ven, ahí estamos, miren, con la mesa y todo. Así que vamos, que se puede, corazones. Recuerden que ese es el lema del canal. Corazones, vamos saliendo ahora con Esposito. Rapidito, tragamos, porque eso fue lo que hicimos. Tragamos, no comimos. Rápido, porque tenemos que ir a juntarnos con un señor en el metro tren. Y vamos a buscar unos toldos y unas lonas y unas cosas que nos traen, que compramos. Para poder, ustedes saben, para prepararnos para el viaje. Así que tenemos que ir raudamente ahora. Esposito ahí como fitipaldi, así volando. Para seguir juntando cositas y prepararnos para nuestra aventura. Ustedes saben. Corazones, miren, ya hicimos otra compra, ven. Que ya compramos ahí un toldo que nos vamos a llevar. Para que allá Esposito pueda trabajar y no esté como tan metido en el sol. Así que ya compramos toldos, los repuestos también para el toldo. Y aquí ya vamos de vuelta para la casa. Todos los días vamos avanzando un poquitito más. Siempre vamos haciendo algo que nos va acercando más a nuestro viaje. Así que estamos así. Uy. Es muy emocionante esto. Empezar a comprar ya todo lo que nos falta. Pensamos llevarnos toldos de estos que son tipo araña. Y así Esposito ya puede trabajar tranquilo, ¿verdad? No va a tener que estar metido bajo el sol ni nada. Los compramos con filtro UV. Compramos también los laterales para protegernos en caso de, no sé, por lluvia o alguna cosa. Y se puede estar tranquilo bajo el toldo. Por el tiempo que sea necesario. Así que, bien. Un nuevo avance. Corazones, miren. Tengo aquí pero el despelote y medio. Miren. Eso para llevar combustible. Cajas donde vamos a almacenar algunas cosas. Estos líquidos que son para la motosierra. Que este líquido de cadena y este otro el aceite que lleva de mezcla. Miren el congelador que nos vamos a llevar. Casco para la motosierra. Allá abajo está la carpa que nos compramos, ¿ven? Miren. Es muy grande. Acá se compró esposito. Esto es un serrucho eléctrico. Una, una bauker. Y el grupo electrónico. Que ahí está. Que nos compramos, ¿ya? Allá está la salamandra. Ahí tengo mi disco. Uy, un despelote pero y medio. Mucha cosa y todavía la que me falta por poner, ¿ah? Porque me falta pero cantidad. Y miren aquí. Bueno, aquí cosas pequeñas que me he ido comprando que ya me van a hacer falta como un colador. Esto es un dispensador de jabón. ¿Qué voy a llevar? Me tuve que comprar un rallador nuevo porque eso es lo que voy a tener que llevar. Y me compré una tetera. Me compré, a ver, no sé si la pueden ver ahí. Así. Una enlozada. Esta es una fantuzzi. Es así. ¿Ven? De tres litros y medio. Y así. Juntando cositas para empezar a guardar IVA. De este lado, miren, el esposito allá está armando un toldo. Porque ya compramos. Ven, ahí anda, anda afanado ahí con su... Compramos otro toldo. Y allá tenemos el otro que nos vamos a llevar. Le compramos repuesto y los laterales. Para este igual. También llevamos los laterales. Y compramos una carpa enorme. Que es a prueba de agua. De 10 metros por 12. Así es que para protegernos allá. En caso de que llueva. Ir bien, bien asegurados. Pero así. Seguimos juntando cosas. Y ahí es una alfombra que vamos a poner adentro de la carpa. Que también es de la misma medida. 4 metros 20 por 1 metro 95. Ay, no sé dónde vamos a llevar tanta cosa. Como ven, nosotros nos seguimos y seguimos preparando y juntando cosas. Para nuestro viaje y tener allá. Después lo que yo tengo que empezar a hacer es empezar a sacar mis cosas de acá. De este otro mueble. Igual, hoy así todo lo que me voy a llevar. Los sartenes que me han dicho ustedes que me los lleves. Sí, me los voy a llevar también. Y bueno, me quiero llevar esta planta. Que es esta. Del refrigerador. Me la llevo. Y de acá, de este mueble blanco también. Que tengo muchas cosas acá. Miren, allá arriba tengo. A ver, no sé si la van a poder ver ahí. Para guardar tortas. Tengo mi base. Giratoria. Vasos. Ay, Dios. Muchas, muchas cosas. O sea, tengo unos recipientes plásticos que es donde voy a almacenar allá harina. Porque no lo puedo dejar así en una bolsa, en un saquito normal. Puede que haya ratones en el campo, no lo sé. Pero en caso de, hay que tenerlo en un recipiente plástico bien firme para que esté seguro. Bueno, y la mayoría de la mercadería también. Bien, ¿qué más? Bueno, todo lo que me voy a llevar, ¿cierto? Este mueblecito que me encanta. Este se queda. Porque ya no voy a tener donde ponerle ahí mis frascos y todas mis cosas. Todo lo que dejé aquí. Eso lo van a aprovechar los chicos. Este mueblecito me hubiera encantado llevármelo, pero no me lo puedo llevar. Pero sí me voy a llevar este. Que es desarmable, con todas mis canadas, todas mis cosas. Ese me lo voy a llevar. Porque ese es más fácil. Por acá también tengo que llevar mis canastos, todos mis recipientes, estos metálicos. Donde yo almaceno comida. Estos así. Con tapa, eso me los llevo. Y así voy sumando y sumando cosas. O sea, la Lía no me la puedo llevar. Me la quisiera llevar. Ven, ahí anda. Pero no me la puedo llevar. Esto, todas estas cosas así también me la llevo. Cuchillo de este grandote. Me compré. Me compré dos más. Así que eso sí me lo voy a llevar. Esta me la quiero llevar sí o sí. Esta clépia gigante. Que es la mamá de todas mis plantas. Esa sí me la quiero llevar. Junto con el pino y junto con la planta que está allá arriba del refrigerador. Que es un potus también. Esa me la llevo. Y eso. No sé. Ahí voy a tener que dejar muchas cosas. Muchas cosas. Pero bueno. A futuro, la idea de todo esto es vivir con poco. Es vivir con lo básico. ¿Qué es lo que necesita un ser humano básicamente para sobrevivir? Un lugar donde estar cálido, calentito. Alimentarnos bien. Y poder hacernos. Así que yo creo que esas necesidades allá van a estar cubiertas. Vamos a tener las carpas y todo. Lo bien asegurado hasta que podamos construir una casita. Alimentación también. De eso me tengo que encargar yo. Y nada. Ahí seguimos dando. Le seguimos. Tengo que hablar más despacio. Porque Erick está en reunión. Guardar ropa. Guardar ropa gruesa para el frío. Y qué más. Bueno, seleccionar todo lo que me voy a llevar y lo que no. Zapatos para andar allá. Tengo que comprarme botas de agua. Botas para el agua. Y qué más. Botas para el agua. Yo tengo unas pero son cortitas. Entonces voy a necesitar unas más largas. Voy a utilizar allá también unos zapatos de seguridad. Porque el terreno es bastante. Un poco disparejo. Hay restos de tronco. Entonces para no enterrarme nada. Y esposito también. Así que prefiero que usemos zapatos de seguridad. Y así. O sea. Siempre estamos pensando. Ya. Qué más. Qué más. Qué más. Creo que mis veladores. Eso no me los puedo llevar. Tengo que también seleccionar. Vaciarlos. Y sacar un montón de cosas. Así que mi cabecita de verdad que va a explotar. Tratando de pensar. Qué me llevo y qué no. Hola corazones. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a continuar con el vlog. Son las 8 de la mañana. 8 y minutitos. Y vamos ya camino con esposito. Me lleva el otorrino. Hoy día me van a ver los resultados de los exámenes. Me van a decir en definitiva qué es lo que me pasó. ¿Por qué me pasó? Y si me volvería a pasar. Así es que vamos tempranito. Nanito y Sebastián se quedaron en la casa. Hoy día es el último día de trabajo de Eric. Ya el lunes empieza en su nuevo trabajo. Porque este no se dio ni siquiera unos días de descanso. Siguió de corrido. Le dieron la posibilidad. Le dijeron ya. ¿Cuándo quieres empezar? Y él dijo al tiro ya el lunes. Así. Ni siquiera la pensó. Es que a él le encanta ese trabajo. Todo lo relacionado con el cine. Él va a tener que ver muchísimas cosas. A lo mejor le va a tocar hasta viajar. Así que bien. Bien por el hijo. Vamos tempranito. Estuve también ahí poniéndole corazones a los comentarios. No los estoy contestando. Pero sí les pongo corazón. Porque yo leo todos, todos los comentarios. Ya. Para que tengan presente ese punto. Que aunque yo no los conteste. Si reciben su corazoncito. Es porque yo lo leí. Pero honestamente no me queda tiempo ya para estar contestando. Pero sí los agradezco de todo corazón. Así que después ya cuando tenga noticias. De qué es lo que me dijo el otorrinos. Ahí les voy a contar. Ya corazones. Nos vemos en un rato más. Gracias. 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 Miren al maestro. Bob el constructor. Cualquiera creería que sabe lo que está haciendo. Miren. Tiene la imagen. La postura. Y lo hace convencido. Miren. Así que cuando quieran armar su casa. No lo llamen a él. Miren. De a poco van apareciendo y cayendo cositas acá al carro. Y todavía faltan más. Los hombres aquí andan felices cuando andan comprando herramientas. Así cuando nos. Igual cuando nosotras nos metemos al pasillo de la cocina. Utensilio de cocina. Miren. Los hombres felices acá viendo herramientas. Tornillos. Llave. Ven. Este es el paraíso del hombre. ¿Ven? Él está en su momento comprando. Miren. Todas sus herramientas. ¿Ven? Anda como. Como niñito chico. Ahí eligiendo. Miren. Sus llavecitas y sus cositas. Corazones. Llegamos hace rato ahí de nuestras compras. Muchísimo calor. Compramos. Sí. Casi todo lo que llevaba Esposito en su lista. Faltaron pero algunas cosas muy pequeñas. Muy puntuales. Todo carísimo. Carísimo. Así como vamos. Yo creo que voy a vivir en esa carpa por mucho tiempo. Y no es chiste. Que de todas esas cosas también le estaba cortando el pelo al Eric. Me pidió que le cortara el pelo. Entonces yo le digo ya. Pensad que esta es la última vez que te estoy cortando el pelo. Me dice no creas. Y mamita me dice cuando yo llegue allá te voy a. Te voy a decir ya mamá. Córtame el pelo. Entonces aprovechando al tiro. Porque si no tienen que pagar. Y yo le digo yo estoy cobrando 10.000 a domicilio. Ya me dice no. Traté de darle los datos para la transferencia. Pero no. No me agarró ni en bajar. Él se paró. Se fue a bañar y listo. Así que parece que volví a cooperar corazones con el corte de pelo. Pero nada que hacer. Ya el último. Yo creo que ya. En Chiloé ya. Ahí voy a empezar a cobrarle pelo a los Pudú. Le voy a empezar a cortar el pelo a los Pudú. Nosotros cuando nos vamos. Cuando salimos con Esposito. Nos vamos y volvemos escuchando a BTS. Y tengo la lista ahí en mi teléfono. Mi playlist. Siempre vamos escuchando a BTS. Y siempre que descubro una canción nueva la agrego. Así que nos vamos cantando. Y yo ya le mostré la otra vez la carcasa que me compré para el teléfono. En la que sale Jungkook. Bueno yo le digo Jungkook. Yo he visto que él en sus videos dice Jungkook. No sé cómo se pronuncia. Yo le digo Jungkook. Ya. Pero encuentro tan injusto tener solamente un BTS en mi teléfono. Que Nanito ahora me hizo. Me encargó. Nuevamente en Shopee. Dos carcasas. Donde salen los siete. Sí. Porque cómo voy a andar con uno solo. ¿Cierto? No. No es posible. Ahora que he ido conociendo la historia de todos ellos. Me ha ido enamorando de todos ellos. De todos. Todos me encantan. Me encanta muchísimo. B. Me encanta la alegría también de J-Hope. Es encantador. Y me da un poco de pena que en un principio lo trataran tan mal los mismos fans. Las mismas Hermes. Así que también me encanta. Jin lo encuentro. Pero la alegría y el corazón de BTS es tan alegre. Nam también me gusta muchísimo. Es tan sereno. Es como el papá del grupo. Es muy, muy encantador. Aparte de que es guapísimo. Es muy guapo. Él es como grande. Así, ¿no? Es genial. Es precioso. Sugar. Ahora últimamente. De verdad que me ha estado encantando y reencantando. Está muy guapo. Con el pelo largo, negro. Así. Se ve encantador. Y esa entrevista que hace en el programa. Porque yo estoy suscrita también al canal. Van Tam. Creo que se llama el canal. No recuerdo muy bien. Yo estoy suscrita. Y hace poco hice una entrevista y se veía. Pero guapísimo. Y me encanta. Me encanta como los artistas más jóvenes de allá de Corea. Lo tratan con tanto respeto. Y con una admiración increíble. Eso. Y él la humildad que tiene. No. Encantador. Jimin. O Jimin Shi. Como le dice Jungkook. Me encanta. Él también es un niño chico. Y me encanta. Y me encanta cuando anda midiendo su dedito. Tiene una mano pequeñita. Y cuando tira su dedito. Así. Y él mostrando su manito. Así se avergüenza. Pero me encanta. Así es que. Ya saben. Cuando me llegue la nueva carcasa. Espero que me llegue. Antes de que nos vayamos. Ahí se los voy a mostrar. Pero ahí salen los siete. Sí. Porque no puedo andar solamente con uno. ¿Cierto? Si voy a ser una Mama Army. Tengo que usarlos a todos. Y. Música. Me estoy descargando una playlist así enorme. Con música de todo tipo. Pero principalmente van los BTS. Y como ya no voy a tener internet. Ni nada de primera. Porque vamos a llegar. Ustedes saben. Así a la buena de Dios. Entonces. Lo estoy descargando. Cosa de poder escucharlo allá sin internet. Así que me estoy asegurando. Con la música de mis BTS. Porque. Yo acá cocino con ellos. Cuando ando ordenando con ellos. Para todos lados. Cuando salgo con ellos. Así que no. Obviamente que me los tenía que llevar. ¿Cierto? Si voy a ser una Mama Army. Tengo que serlo. Hasta el final. Corazones. Yo les he hablado de todo. De todos los temas. Hoy día creo. Pero no les conté. Cómo me fue en el otorrino. Se me olvidó esa parte. Bueno. Les voy a contar. Era una doctora. Que me atendió. Revisó mis exámenes. Y me dijo que sí. Que efectivamente. Era un vértigo postural. Que mis exámenes. Se veían ahora. Bien. Que tengo una leve pérdida de audición. En los sonidos graves. Pero que es normal. Dentro de todo. Que. Considerando verdad. A mi edad. 51 años. Que a todos nos pasa. Que uno va perdiendo. Como un poco. La vista. Y la audición. Así que está dentro. De los rangos normales. Que el vértigo postural. Se pudo haber debido. A un estrés. Me dijo que sí. Que se produce. Un desorden químico. Algo en fin. Y hace que. Que pueda pasar esto. Aunque sea. Una vez en la vida. A todas las personas. Pero que. Con las maniobras. Que me hicieron. Ese día. En el examen. O sea. Yo pensé que era parte del examen. Pero me dijo que claro. Cuando el joven. Me tiraba la cabeza para atrás. Y me la hacía para allá. Y para acá. Así me dejaba colgando. Me dijo que ahí. Se tienen que haber ubicado. Esas piedritas. Como le llaman ellos. Pues que obviamente. Que no son piedritas. Pero que ahí me dijo. Se tienen que haber acomodado. Por eso es que después. Que me hicieron ese examen. Yo me he sentido bien. Y no he tenido vértigo nuevamente. Lo otro. Lo otro. Me dijo. Que en caso. De que me volviese a dar. Que no es tan probable. Pero en caso. De que me volviese a dar. Un episodio similar. Me dio la orden. Para hacerme otro examen. Pero solo en caso. De que volviese a suceder. Me dio la orden. Sin fecha. Entonces. En cualquier momento. Yo podría hacerme ese examen. Me dijo. Para descartar. Y para ver ya en definitiva. Qué es. Qué es lo que lo produce. Pero solo en caso. De que me diera nuevamente. Una crisis. Que esperemos que no pase. Cierto. Porque voy a estar allá. Y se imagina. Si me da un telele. Así que no. Y eso. Así que me dijo. Que dentro de todo. Mi examen estaba normal. Que bueno. Que ya me sentía mejor. Y si me dijo. Que también podría ser una. ¿Cómo fue que me dijo? Una baja en la vitamina D. Probablemente. Pero. Todo bien. En los exámenes se veía bien. Así que eso. Ya no tengo que tomar remedio. Ni nada. O solamente cuidarme. Y no estresarme. Que es un poco complicado. Justamente con todo lo que estamos haciendo ahora. ¿Verdad? Seleccionando lo que sí. Lo que no. Es como harta cosa. Pero. Pero nada. Vamos. Vamos. Que se puede corazones. Y nosotros podemos. ¿Cierto? Hay muchas de ustedes. Que me dicen ahí. En los comentarios. Que. Ya están preparando la maletita. Para irse con nosotros. Que están contentos. Porque los vamos a llevar. Y obviamente. Que los tenemos que llevar. ¿Cierto? Si no ustedes. El canal no salía nada. Así que todos los corazones mágicos. Los verdaderos corazones mágicos. Se van conmigo. Enanito. Enanito ahora salió. Va a llegar tarde. Y quiero buscarlo. Allí a Santiago. Porque hoy día. Les iban a hacer una despedida. De su antiguo trabajo. Digámoslo así. De su trabajo. Les iban a hacer una despedida. Que estaban tristes. Porque perdían un gran elemento. Pero bien. Y a enanito hoy día. Les dieron una. Perdón. Una buena noticia. Les dieron la próxima semana libre. Porque encontraron. Que era como muy pronto. Terminar de trabajar. ¿Verdad? Y empezar al tiro. Así que le dijeron. Que empezaba después. Les dieron toda esa semana libre. Y va a empezar la próxima semana. Así que esta semana. Les van a sacar el jugo. Enanito ahí. Para que nos ayude. También. Para que nos ayude a ordenar. Y toda la cosa. ¿Cierto? Hay que aprovechar. Y eso. Corazones. Ya. Yo creo que las he latiado bastante. Por el día de hoy. Quiero agradecerles. El hecho de habernos visto. Hasta esta altura del video. De verdad. Que yo no sé. Cómo me tienen tanta paciencia. No sé cómo. Pero se los agradezco. Un besito enorme. Se me cuida muchísimo. Mucho. 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 Espero que de verdad. Les haya gustado el video. Lo estoy haciendo con todo cariño. Y nos vemos. Si Dios quiere. En un próximo vlog. Bye corazones.